Bueno, una cancha muy difícil, un muy buen equipo también, que saben cómo jugar acá en esta cancha. Y bueno, nosotros defensivamente lo entendimos bien, y bueno, después también al final lo defendimos con uñas y dientes. Fue un partido muy difícil, muy duro. La verdad que ninguno de los dos equipos pudimos jugar bien al fútbol, porque la cancha no nos permitía. Pero bueno, en ese día y vuelta sacamos provecho, hicimos dos buenos goles y después lo pudimos aguantar. Parece que salió todo, ¿no? Entró Matías Romero por gato, quizás un cambio táctico, pero resultó, ¿no? Matías Romero entró y otra vez convirtió. Sí, bueno, Nico, viste, estuvo con una molestia en el tobillo del partido anterior, pero también estaba con fiebre. Como viene jugando y viene trabajando bien con el equipo, la verdad no llegó en las mejores condiciones, Nico. Aguantó todo lo que pudo, nos ayudó todo lo que pudo, y después entró Matías, que estaba fresquito, y bueno, nos pudo hacer convertir para que ganemos el partido. Bueno, ahora pensar en lo que viene, ¿no? Sí, sí, bueno, viste, pero bueno, es bueno sumar, una cancha muy difícil acá. Acá, viste, prácticamente que no ganó nadie todavía en el torneo acá, así que sumar, y aparte sumar de A3 hasta ese punto, así que esperemos ahora que, esperar a Maipú, que es la semana que viene, a ver si podemos darle un triunfo a nuestra gente y acercarnos a la punta, que es lo que queremos. Muchas gracias, Pedro. Recuperan, Pedro, los puntos que se le escaparon sobre la hora en el partido anterior también, ¿no? Sí, bueno, siempre lo dije allá el otro día, y ahora ganamos acá, viste. Entonces, viste, nosotros podemos empatar allá, pero también podemos ganar en cualquier lado. Hoy fue un partido muy difícil, muy duro, pero creo que lo ganamos bien, viste. ¿Está siendo justa la victoria? Sí, viste, no veo cómo por ahí han tenido chances tan claras, y nosotros por ahí también tuvimos algunas, pero ellos nos han tenido chances muy claras. Fue un partido más que bien jugado, peleado el partido. Y en ese ida y vuelta nosotros estuvimos sólidos, defendimos bien, y aprovechamos las oportunidades que tuvimos y marcamos, y después nos defendimos bien. Ganamos un muy buen partido, muy difícil, y bueno, que valoriza el punto que perdimos el otro, los dos puntos que perdimos el otro día, que bueno, ante Río Cuarto, viste, no es fácil, ahí creo que está ganando Río Cuarto, es un muy buen equipo, que yo lo dije, viste, va a pelear, ojalá que sea con nosotros todas las instancias, viste, pero sin duda es un rival difícil, que también tiene armas, nos empató bien, y bueno, viste, terminamos sumando ahora acá y recuperando esos puntos, y más que nada en los últimos dos partidos sumando cuatro puntos, ya son cuatro partidos que nos perdemos, así que estamos bien. Gracias, Pedro, felicitaciones. Dale, gracias a usted. ¡Gracias!